y voy a sacar una lavadora acá pues ya con la máquina ya tengo para sacar para el abono ya doy el abono de la lavadora y ya me dejo de andar rentando pero yo no quiero una como la de jovita yo quiero una que seque una que ya que no más diga pongo la lavadora y sigo cociendo ya que la lavadora lave siempre como la de jovita tienen que tengo que quitarme de coser para ir a lavar a enjuagar la no usted quiere una lavadora lavadora sí pero voy a ir a cóper a ver qué ocupo porque si ya me dio el crédito otra vez que era lo que le dicen bueno es que no tenía crédito tenía una tarjeta de ahorro pero allá volvió a aperturar a abrir mi tarjeta de ahorro pues para empezar a ver para esta niña para el título y lo ya me están hablando por teléfono que no que ya me van a dar también el crédito o sea parte del ahorro ganar el crédito porque dice dice la muchacha que soy un miembro como se dice de los primeros fundador en el banco ya que tenía mucho usted sí pero deje de deje de pagar ya me aburrí dije nada ya me voy a ahorrar y saqué el dinero y no lo gasto y ahora pues que me hacía falta digo es que necesito una cuentita de ahorro porque pues la puede juntar esta niña y ya fui pregunté no me dijeron que sí ya me pidieron la papelería otra vez y la llevé y no ya me hablaron y ahora me están dándola para que vaya y que vaya y que vaya no sé que está pre aprobada como tiene así dice aquí cuenta pre aprobada para que me quedan ya puedo ir a comprar pero si una lavadora pero les estoy diciendo a los muchachos voy a ir y si me piden enganche vengo y les digo nos cooperamos y luego voy por una lavadora y hasta les dio risa también porque soy bien ocurrente y les digo pero no quiero como la de jovita no porque si mira también la lavadora no pues me dice uno de ellos y esa quien es y lo le digo yo una amiga de changuito y lo voltee al otro y lo dice y quien es el changuito y lo le digo yo ay tu déjame pues a quien ha estado cuando han corrido todos cuando he llegado si es así no que están comiendo y vamonos se llevan el pedazo de pizza ay tu déjame pues ya no me entendieron ya si están ahí preguntando ya déjenme yo me entiendo sola oiga entonces con usted también ganó una fan porque ya nos mira usted ah si no sabía yo que usted nos miraba pero yo no tengo acuérdese que yo no tengo teléfono como lo hace en la tele ah ahí nos ve si pero usted le sabe o le dice a sus nietos que le pongan el changuito no ya aprendí ah ya sabe usted si ya aprendí ya me enseñaron le pone el show del chango oficial pero ya no necesito poner el changuito porque como ya me toman ahí en la tele como seguidor del dios si es cierto ya le salve cualquier video que usted sube nuevo me brinca y ahorita en un ratito más voy a subir uno me sale ahí y luego si tan no sube ahí dice empieza en una hora ah si los programamos y ya dice que en una hora empieza la otra y luego otra hora otra y luego ya me pongo lista a que hora son digo ahorita al ratito vengo y me siento me da gusto escuchar eso de usted doña Irma porque porque usted no sabía ni que era el chango cuando yo llegué no pero yo si lo veo y ya ve mire yo vi que que a don a don Lázaro pues lo vio y y este le llevó mandado y que y que más y y que su novia le limpió dijo pero que le llevé mandado y que más no me diga que no ha visto que le llevó algo muy importante o no ha visto ese video entonces no es mi seguidora le llevé un refrigerador ah si cierto fregón o no pero no vi cuando lo bajaron no vi cuando cuando lo bajaron ya no eso ya no lo vi alguien llegó y ya no lo vi hay un video ahí le llevó mandado y un refrigerador sí y luego este también vi cuando fueron por el frijol al Nayar con las muchachas de la ciudad el maíz que fueron a la conazupo ya ve si lo vi si lo veo si lo veo eso me da gusto para que si lo veo maestra pues me despido primeramente y este último que vi de coco también donde fue ahí al parquecito hay gente que me dice pues llévala a su casa pues si la llevo a la casa pero yo no paso donde porque pues no me permiten no para que exacto no me permiten porque ahí vive más gente entonces vive arrimada como dice la palabra entonces no deje deje cuando venga el señor del taxi o si mi hija a ver si tiene chance en la semana no en esta semana no vamos a tener tiempo porque está mucho trabajo del 20 de noviembre gracias a Dios mucho trabajo no más deje pues que pase esto del día 20 aquí nos vamos a andar viendo de todas maneras ojalá y hiciera algo y pues aquí sirve que la visita esté también es que vive hasta allá hasta por el saltito ¿dónde es? por eso necesita llevarme ella ¿dónde es? porque tampoco le puedo decir vamos porque si vamos a andar ahí buscando pues no necesito que me lleve ella porque ella sabe porque ella sí sabe sí el saltito queda por allá por la salida al salto por de las prepas para allá por la carretera a Mazatlán por allá por en aquellas colonias por allá ¿no tiene número teléfono de él? ¿o sea que se le hablara a usted? no pero le digo que si viene a darle vuelta a la casa le voy a yo le voy a platicar a él pues que necesito hacer su amiga primero vea lo que va a hacer la maestra primero la maestra le puedo hacer una chamarra un pantalón y un pantalón también ya ah tú no tienes tanta amistad con él no porque nada más viene y pues uno lo ve que llega y se baja y entra y como que revisa y luego ya se va trae un taxi y luego ya se va pero pues si nos saluda si estamos allá afuera buenas tardes sería bueno porque mire aparte de que llevo el trabajo allá pues le echo la visita de acá a doña Irma entonces necesito pues como le digo primero hacerlo mi amigo pues a ver qué puede hacer ahí oiga me da mucho gusto saludarla y preguntarle si así como que yo me intereso oiga no renta su casa o así ajá ahí voy a desconectar o como le decir y no bueno a ver qué se me ocurre exacto no usted es platicón usted de volada le hago me hago su amiga aquí cuidado su casita siempre estoy al pendiente aunque sea fuera mentira otra vez vinieron unos cholos y estaban aventándole pedradas y les regañé no no le vayan a quebrar los vidrios cuáles vidrios ni tiene ya maestra pero si va a ver que voy a voy a hacerme su amiga que Dios me la bendiga bueno yo va dice usted entonces me dio mucho gusto conocer de usted y esta plática buena que nos echamos ahí va a verse usted en los videos yo te voy a subir uno dijo dijo una señora quién sabe que el video no le digo ay a mí no me da vergüenza le digo que me vean a mis hijos sí les da vergüenza que vean a su mamá en la tele pero a mí no yo ya soy famoso eso usted sí sabe le digo y no le soy autora primeramente Dios pasado mira como empezó el aire bien fuego ay caray mira que bonita rosa sí no están hermosas pues bueno me voy porque voy a ir a transmitir en vivo a Jovita cuídese mucho ya va a comer frijoles con Jovita voy a comer no pero ya vamos a comer carne ya le dije va tenemos patrocinador tenemos patrocinador y luego voy a venir para hacer el el mole ese primeramente yo digo pasado mañana sí pero yo le aviso sí con permiso es un gusto platicar con usted y vamos a ver qué sale sí ya y ahí me saluda la líder mi avenida quién sabe qué van haciendo miren acá adiós díganle a la gente adiós ya vamos a cambiar esto la puerta de la maestra mira a ver se movió todo ya las encargué ¿qué le va a poner? tarimas pero nuevas pensé que le voy a poner barandal tarimas sí lo voy a hacer barandal pero con tarimas sí las vamos a desclavar y las vamos a hacer bonitas miren si ya se las encargué a un cliente que tengo que trabaje en Pineli dijo que ahí me las iba a conseguir baratas me las va a vender pero baratas pero baratas acabo vuelvo a insistir ya tenemos allá con qué grande contenta la maestra esa nos va a dar va a haber muchos cambios tenemos y ojalá y también acá de la gente que me sigue también primeramente porque mucha gente se encarilló con usted por esas ganas por esas ganas de salir adelante muchos cambios va a haber aquí en mi casa vamos a quitar ese pino también ya fui no hombre está seco está seco está seco sí oiga pero parece pino de navidad acá está bonito no, 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 está seco su ruena muy feo cuando hacía aire no le puede caer encima ya fui también a servicios públicos nada más que no lo han venido a valorar para que me den el permiso para tumbar para tumbar ah, porque tiene que sacar un permiso sí sí, es cierto bueno, adiós maestra todo va a quedar chido adiós, adiós